hola amigos este estamos aquí en este vídeo este vamos a ver si nos conviene gloria matutina o sello espiritual en este vídeo pues vamos a hacer una comparación yo antes a mi artemisa la tenía con sello espiritual ahorita éste le puse gloria matutina como ya les comentaba en un vídeo anterior que acabo de subir yo les recomendaba este que fueran por este cosmos gloria matutina vamos a hacer una prueba si es que es cierto que conviene más gloria matutina que por ejemplo un sello espiritual que te da resistencia cósmica para eso aquí este con mis dos cuentas voy a hacer una prueba vamos a la pelea y vamos a ir explicando cómo va a estar no esto vamos a tener a mi artemisa con los cosmos de gloria matutina y este para esto también yo preparé en mi otra cuenta un canon con mucha perforación cósmica y aquí podemos ver que tiene 808 de perforación cósmica pues bueno vamos a probar y como pueden ver aquí este mi artemisa tiene gloria matutina en vez de sello espiritual y mi canon tiene tiene 808 de perforación vamos a ver qué tanto le baja artemisa vamos a ver que no le bajó demasiado y eso que tiene perforación y vean la vitalidad que tiene mi artemisa y vamos a rendirnos vamos a ver los datos como pueden ver aquí mi canon hizo 75 mil 116 con ese ataque a artemisa ahora vamos a pasar a probar lo que es sello espiritual pues bueno aquí ya le cambiamos el cosmos a artemisa ya en vez de gloria matutina tenemos este sello espiritual y como pueden ver aquí ya tiene 32 más 5 por ciento serán 37.6 por ciento de resistencia cósmica y vamos a ver que tenemos al mismo canon con 808 de perforación del otro lado y pues bueno vamos a ver este qué tanto baja ese canon a la artemisa y pues vamos a probar y vamos a pegarle artemisa y vamos a rendirnos y vamos a ver cuánto bajo si aquí vemos que mi canon le bajó 76 mil 236 a mi artemisa si no mal recuerdo en la anterior con gloria matutina le bajó 75 mil o sea aquí le bajó solamente una diferencia de mil puntos no fue mucho la diferencia y la verdad este si comparamos pues gloria matutina nos da defensa física también entonces nos va a servir más contra atacantes físicos como lo que puede ser este tanatos este sura de c o sea que si conviene más tener gloria matutina que por ejemplo un sello espiritual o una la cruz aparte este también se me olvidó en el vídeo este decirles que también pueden este aquí por ejemplo pueden este optar también por otros cosmos por ejemplo aquí yo para darle la resistencia a daño cósmico a artemisa este pues lo estoy ahí compensando con gardenia lo mismo este a lo mejor también se me olvidó explicar aquí por ejemplo a persefone yo sé que es mejor un cosmos dorado que es con doble vitalidad le sirven también a manigoldo también la doble vitalidad como es este dorado pero igual este yo siento que dorado pues es no le sirve más que atacantes o personajes que tienen mecánicas con vitalidad como por ejemplo manigoldo que ataca con vitalidad este aldebarán divino que ataca con vitalidad esta persefone que también requiere de mucha vitalidad pues aquí también estamos compensando con frutos del conflicto así podemos este ver también a lo mejor se me olvidó comentarlo tenemos resistencias aquí y no tenemos que preocuparnos de ponerle aquí por ejemplo sello o espiritual o la cruz y también este deben de tener en cuenta también que lo pueden combinar con este niebla blanca para tener mucho más defensa aquí también niebla blanca va a ser este también el sustituto de sello espiritual porque también da resistencia al daño cósmico y la verdad pues les vuelvo a repetir conviene más gloria matutina por lo que acabamos de ver porque aparte de que es un cosmos premium este que no puedes conseguir más que en eventos o con las piedritas de la reencarnación te va a dar ese plus de defensa física y sabemos que las batallas son muy al azar te pueden tocar este el oponente con tanto con más atacantes cósmicos como con más atacantes este físicos y pues creo que este es más balanceado este cosmos que si le pones este la cruz o sello espiritual y como les vengo diciendo se puede compensar en unidades lentas con frutos del conflicto y con niebla blanca y que mejor si tienes este niebla blanca con subatributos de velocidad por ejemplo también les voy a enseñar que mi que mi saori está compensada con niebla blanca y también tiene atributos de velocidad por eso es que se los pongo pero este ya estoy preparando un vídeo de un equipo que es contra brillo para que no se puedan no se estén preocupando incluso este equipo funciona aún si les banean a Hashun e incluso si el oponente es demasiado rápido les va a funcionar o al menos este van a aguantar más contra una cuenta alta pero bueno eso es todo este vídeo nada más era para checar la diferencia entre lo que es este gloria matutina y este sello espiritual eso sería todo yo me despido espero que les haya gustado el vídeo